vamos a las tortitas de papa tradicionales y básicas tengo aquí medio kilo de papa tengo dos huevos y probablemente utilice nada más uno pero tengo dos por si ocupara dos de pan molido tengo un cuartito de taza sal y pimienta ganesaria y queso las tradicionales llevan queso le podemos poner queso tipo mozzarella queso semiseco a pan helado del queso que tú quieras parmesano ese le puedes agregar o del que tengas en casa un poco de aceite para freírlas y estas serían la suerte de papa básicas clásicas vamos ya puse aquí las papas ya bien partidas para que su cocción sea mucho más rápida en agua con sal las voy a dejar aquí hasta que estén bien suavecitas como si vas a hacer puré en ese punto y después de unos minutitos ya quedaron bien suavecitas y ya están listas para irlas a hacer puré para empezar a formar las tortitas y aquí tenemos las papas y aún están calientes y es el momento de molerlas para que se te sea mucho más fácil las puedes apachurrar con un apachurrador de este de frijoles con un vaso con lo que tú puedas pero el punto es de que los hagas así como puré aquí tengo la papa ya bien apachurradita y también va a ser a tu gusto qué tan tan lisita o tan molida la dejes bueno aquí te voy a dar un tips ahorita mi papa aún está un poco caliente para mí no importa porque las tortitas las voy a ir a hacer ahorita pero si tú vas a hacer esas tortitas y las vas a dejar ahí nada más preparadas para dorarlas en el momento que las vayas a servir hay que dejar que la papa llegue a estar fría para que no se vaya a dañar le vamos a agregar el pan molido le vamos a agregar el queso y esta es la básica la típica la tradicional aquí ya tú le puedes poner atún le puedes poner a perejil la puede hacer de cilantro las puedes poner brócoli coliflor también lo que tú quieras depende de lo que tú vayas a hacer tus tortitas pero esta es la tortita de papa básica tradicional a la cual tú le puedes agregar otro ingrediente y las va a ser deliciosas y aquí tenemos ya bien preparada lo que es nuestra masa de papa por así decirlo y vean está lista para hacer estas tortitas y de esta manera voy a hacer todas las tortitas miren qué fácil las puedes hacer redonditas o las puedes hacer también como tipo croquetas o las puedes hacer así de esta manera ya todo esto va a ser a tu gusto a tu gusto así que me voy a quedar aquí armando mis tortitas ya tenemos aquí tortitas hechas ya están listas y aquí tengo el sartén con un poco de aceite y las vamos a ir poniendo miren así que no se ahogan en aceite nada más que quede por la parte de abajo y es suficiente así que ahora vamos a ir colocando aquí todas como las vas a dejar de doraditas pues ya sería a tu gusto a fuego medianito bajo las vamos a esperar nada más los doraditos que están quedando después que estén bien doraditas por el otro lado las voy a poner un papel absorbente esperamos a que se enfrene un poco porque así endurecen un poquito más pero miren la verdad quedan bien ricas con una ensaladita verde yo la voy a acompañar vean lo delicioso que quedaron estas tortitas de paz de papas básica que te va a súper encantar yo la acompañé con una salsita roja y la puedes acompañar con una salsa bañarla hace una crema chipotle una cremita de champiñones una cremita con papa no se la puede bañar como a ti te encanta te guste se espía usted de la cocina y suretas gracias por estar aquí denle like compartan hagan lo que quieran pero hagan estas tortitas de papa que te van a súper encartar bye ya se suscribieron delite